Hola, mi nombre es Ángel. Soy un instructor de arte para Able Artswork y hoy les mostraré cómo dibujar a sabio. Necesitarán un lápiz, papel y borrador. Empezaremos con la nariz. Dibujan una forma parecida al frijol rojo. La parte superior a mano izquierda es más alta y ancha. La derecha es chica y chaparra. Continúa con el ojo izquierdo. Dibujan la figura ovalada en la parte alta izquierda de la nariz. Y agrega dos óvulos dentro del primero. Estos serán el pupil y iris. Sombrea el más chico. Dibujan segundo óvulo sobre el lado derecho de la nariz, pero un poco debajo del ojo izquierdo. Dibujan dos óvulos dentro del primero y sombrea el más chico. Este es el ojo derecho. Ahora dibuja tres curvas sobre cada ojo. La curva del medio será la más larga, pero todas irán en la misma dirección como la letra C. Estas son las pestañas. Siguen las cejas. Mide la mitad de cada ojo y épica esa medida sobre cada ojo y dibuja un arco. Oscurece ese arco y dibuja otro arco sobre el primero. Esto ayudará a definir las cejas y no es necesario oscurecerlas. La ceja derecha será un poco más larga que la izquierda. Hice una línea diagonal sobre el iris izquierdo en dirección al iris derecho. Esta línea no es parte del dibujo, es una marca para los lentes. Agrega una marca adicional a áreas medias del lado izquierdo y derecho a la nariz. Conecta las marcas haciendo remolinos y conectarlo en los ojos. En el lado derecho conecta las marcas a través de un círculo y dibuja un arco ladeado dentro del círculo. Sigue la boca. Usa una curva ladeada deslizando de ambas esquinas de la nariz. Conecta las curvas usando una línea ondulada que sigue la forma de la nariz. Dibuja una U para conectar los lados de la línea. Por dentro dibuja una M para hacer la lengua y por debajo dibuja un arco invertido para la barbilla. Puso una marca a la altura del iris derecho y diagonal a los lentes. Desafortunadamente mi cámara paró de grabar pero curvié la línea hacia los lentes y la expandí hacia afuera y conecté con la barbilla. Este es el cachete derecho. El cachete izquierdo comienza a mitad del lente y curvea hacia la barbilla. Sigue la cabeza de barba. Dentro del lente izquierdo dibuja una superpuesta curva sobre el cachete izquierdo. Pon una marca en el centro y dibuja una larga curva comenzando con el borde derecho de la previa curva y continuando sobre las cejas, conectando y pasando la porción alta al cachete derecho. Con la línea expanda, dibuja curvas que descienden y siguen la forma del cachete derecho y continúa a curviar hasta que se conecta con la marca sobre el cachete izquierdo. Si se te hace más fácil puedes expandir la barba del lado izquierdo y conectarlo en el centro. Regresando a la marca, de ahí dibuja una forma de lazo rodeando la frente pero no lo conectes. Esto es parte del corro. En el lado derecho de la barba dibuja una jota, también es parte del corro. Vas a conectar las dos partes del corro a través de una curva y en la parte alta de la curva en mano derecha dibujarás un cono redondo en dirección diagonal y lo conectarás en el área baja del corro. Esto completa el corro. Agrega un arco dentro del lente derecho. Esto es para el cachete. Y dibuja líneas conectando los lentes a la cara para completar los lentes. Ahora oscurece las líneas del dibujo. También puedes borrar y cambiar cualquier error que hayas cometido o también puedes ajustar el dibujo. Yo voy a sombrear el gorro para poder diferenciarlo del resto del dibujo. Aquí está nuestro dibujo terminado de sabio. Espero que hayan disfrutado este video y recuerden de seguir dibujando, sigan practicando y diviértanse con el dibujo. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir y poner like. Gracias por ver el video.